El mismo corazón lleno de poder, lleno de insaciable deseo de poseer dinero, placeres sin reglas morales, el vicio. Honduras no será construida. Atención a esos cantos de sirena, de las palabras vacías, de gente que lo que quiere es utilizar a los demás. Para su propio interés, no es así. Y desterremos la violencia, todo tipo de violencia. No es así que se construye la paz. Por eso, en la celebración de hoy, nuestra oración a Cristo resucitado puede ser. Que tú, Señor, seas nuestro tesoro, el tesoro de nuestro corazón. Ilumina los ojos de todos nosotros en Honduras, para que podamos reconocer tu presencia en nuestras vidas. Y especialmente en las hermanas y hermanos que más sufren. En aquellos que más tienen necesidad de que les tendamos una mano. Hacemos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es única, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, para que acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre, y dígamosle, te rogamos Señor, óyenos. Te rogamos Señor, óyenos. Por el pueblo elegido, que acoja la buena noticia del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos Señor, óyenos. Por los cristianos del tercer milenio, que la fe sostenga a nuestro peregrinar en esta vida, oremos al Señor. Te rogamos Señor, óyenos. Por los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, que viviendo en pobreza, sean maestros de sencillez y confianza, oremos. Te rogamos Señor, óyenos. Por los que son perseguidos a causa de su fe, que experimenten la fuerza de Dios. En el momento de su llegada, para que podamos así ser acogidos por Cristo, en el banquete eterno, por Cristo nuestro Señor. Amén.